En la época de Aristóteles, la gente en realidad no sabía mucho sobre cómo se originó la vida. Nuestro famoso filósofo griego, como muchos otros, pensaba que la materia no viva simplemente podía generar vida. A esta idea le llamaban generación espontánea y lo usaban para explicar los orígenes de la vida. Por ejemplo, si alguien guardaba grano en un silo y se encontraba un ratoncito que no estaba el día anterior, pues entonces asumían que el ratón había surgido de manera espontánea de los ladrillos, el lodo o del mismo grano. Es decir, de todo lo presente que no estaba vivo. Aristóteles inclusive sugirió que el semen tenía una propiedad única que permitía dar vida a la sangre menstrual de las mujeres y que así era como se hacían los bebés. Y claro, esta es una perspectiva más realista que la que te contaron tus papás de las cigüeñas que mandan los bebés por paquetería express, pero sigue estando muy equivocada. Hoy en día sabemos que la vida no se genera de manera espontánea de la materia inorgánica. En realidad se constituye de pequeñísimas unidades que trabajan juntas a las cuales llamamos células. Pero para llegar a entender esto fueron necesarios muchos avances científicos que dependieron de una gran cantidad de trabajo a lo largo de muchos años. Hola, soy Mini Contreras y esto es Crash Course Biología. Resulta ser que varios siglos antes de que Pasteur desacreditara la teoría de la generación espontánea, ya se sabía que existían estas unidades llamadas células, gracias al trabajo de un físico llamado Robert Hooke. En 1665, durante la misma época que Isaac Newton estudiaba el concepto de las fuerzas gravitacionales, Hooke se dedicó a estudiar cosas a mucha menor escala, a escala microscópica. Después de hacerle algunas modificaciones a uno de sus microscopios, descubrió algo impresionante. Al observar un pedazo de corcho a través de un microscopio mejorado, se impresionó al ver un sinnúmero de poros minúsculos. Se le parecieron a los cuartitos de los monasterios en donde viven los monjes, que en inglés se llaman cell, y por eso Hooke les puso ese nombre. En español viene el latín del diminutivo de cela, que significa celda o hueco. Si Aristóteles hubiera tenido un microscopio, entonces no se hubiera creído que la generación espontánea era la teoría correcta durante todo ese tiempo. Pero esta es la realidad de los avances científicos. Muchas veces se tiene que esperar a que haya las herramientas correctas para poder repetir o expandir el trabajo del pasado. A mediados de los 1800, los diagramas de las observaciones que Hooke había hecho con su microscopio permitieron que dos científicos, el fisiólogo y doctor Theodor Schwan y el botánico Matthias Schleiden, propusieran que todos los organismos están hechos de células y que, por lo tanto, las células son la unidad básica con la que se construye la vida. Unos años más tarde, en 1855, este trabajo lo expandió el doctor Rudolf Barco cuando postuló un detalle adicional. Todas las células surgen de otras células preexistentes que se multiplicaron. Estas tres ideas se convirtieron en la base fundamental de lo que hoy se conoce como la teoría celular clásica. No fue hasta los 1900 que se descubrieron las diferencias entre los dos tipos de células principales, las células prokaryotas y las células eukaryotas, gracias al desarrollo de microscopios más avanzados. Seguramente te son más familiares las células eukaryotas, ya que la mayoría de los seres vivos, como las abejas, los árboles y los seres humanos, están compuestos de este tipo de células. Y a menos que estés usando un microscopio, es muy poco probable que veas una célula prokaryota, como una E. coli, un tipo de bacteria que nos puede causar infecciones muy desagradables. Pero también vale la pena recordar que los seres humanos le debemos mucho a los organismos prokaryotas, ya que estos forman comunidades en nuestros intestinos y nuestra piel que nos ayudan a digerir la comida y evitar infecciones. La comunidad científica cree que estos organismos prokaryotas unicelulares fueron unos de los primeros seres vivos en nuestro planeta y que las células eukaryotas evolucionaron a partir de las prokaryotas hace unos 2.700 millones de años. Así que hasta podrías considerarla como tu tatara 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 tatara. Ay, bueno, que son parientes. Hay diferencias importantes entre estos dos tipos de células. Las células eukaryotas tienen un núcleo definido casi siempre en el centro de la célula, mientras que las células prokaryotas no. De hecho, su nombre quiere decir pre-núcleo. El núcleo es donde se guarda el material genético dentro de una célula eukaryota y este se empaca dentro de la membrana nuclear, un cascarón doble que rodea al núcleo. Los prokaryotas tienen un solo fragmento de ADN circular medio que flotando dentro del compartimiento principal de este tipo de células junto con todos los demás componentes en una sustancia gelatinosa que se conoce como citoplasma. Así que si ves una célula prokaryota, parece como cuando empacas una maleta sin orden y a toda velocidad, mientras que las eukaryotas se encargaron de envolver todos sus accesorios celulares con mucho cariño en compartimientos separados. Esta compartimentalización le permite a las células eukaryotas desarrollar procesos más complejos y coordinados que las células prokaryotas. Por ejemplo, esto pasa en las plantas. Las células vegetales eukaryotas no solo hacen procesos complejos, también hacen un poco de trabajo extra para sostener la estructura particular de la vida vegetal. Para empezar, las plantas no tienen huesos. Para compensar este detalle, en las células vegetales, la membrana celular se refuerza con una pared celular para mantener su estructura. Esta es una barrera gruesa formada por muchas moléculas estructurales como carbohidratos y proteínas. Las células vegetales también tienen una gran vacuola central que se usa para almacenar el agua y las sustancias químicas que necesitan para sobrevivir. Esta vacuola también proporciona algo de apoyo estructural a la pared celular. Y también tenemos al cloroplasto, que se encarga de convertir la luz solar en energía para la planta. Las vacuolas y los cloroplastos de una célula, al igual que todas las otras estructuras rodeadas de membrana, también se conocen como organelos. De la misma manera que nuestro corazón bombea sangre y nuestros pulmones se encargan de intercambiar gases, los organelos son como mini órganos dentro de una célula que tienen funciones específicas y definidas. De muchas maneras, una célula es como una ciudad y cada organelo tiene su propio deber cívico que cumple para que esta ciudad célula trabaje de manera eficiente y coordinada. De momento, le vamos a decir adiós a las células vegetales y nos vamos a pasar a nuestro espacio mental para explorar una célula eucariota animal. Ya sabes, las que existen dentro de nosotros. Sean ustedes muy bienvenidos a la ciudad celular. Aquí a las afueras de nuestra ciudad nos encontramos una barrera compuesta de un tipo de biomoléculas llamadas lípidos que rodean nuestra célula. Esta barrera se llama membrana celular. Está adornado con varios tipos de proteínas y algunas de estas funcionan como puertas que nos proporcionan acceso. En la ciudad celular tenemos un sistema de logística y de transporte verdaderamente eficiente. Nuestras carreteras están compuestas de una clase de filamento proteínico llamado citoesqueleto. Ayudan a mover material y le permiten a la célula mantener y cambiar su forma cuando es necesario. Y estos filamentos son muy dinámicos. Aquí pueden ver cómo se arman de un lado mientras se desarman del otro. Conforme nos aproximamos al centro de la célula podrán ver el ayuntamiento de nuestra ciudad, el núcleo. Desde aquí los mensajes genéticos de alta importancia se coordinan y se distribuyen en forma de los ácidos nucleicos conocidos como ARN. Oye, oye, las fotos sin flash, por favor. Una vez que las instrucciones llegan a los ribosomas que se encuentran en el citoplasma, estos se encargan de convertir las instrucciones que vienen del núcleo en una proteína que permite que el cuerpo pueda hacer lo que necesita hacer. Si miran a su derecha, podrán ver que muchas veces el núcleo manda el ARN directamente a estos edificios del sistema endomembranoso para que este material pueda integrarse al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático tiene dos secciones particulares, el liso y el rugoso. El retículo endoplasmático rugoso, como pueden observar aquí, está cubierto de ribosomas que se dedican a sintetizar proteínas al igual que cuando están en el citoplasma. Pero cuando los ribosomas están en el sistema endomembranoso, la célula puede generar proteínas complejas con muchas modificaciones. El retículo endoplasmático liso es la fábrica de lípidos de la célula. Es donde se generan las piezas que se usan para construir las membranas celulares, al igual que esos famosos lípidos mensajeros, las hormonas. No se preocupen, aquí van a estar si les quieren pedir un autógrafo cuando termine nuestro tour. Estos productos celulares son transportados fuera del retículo endoplasmático en una vesícula, una estructura rellena de líquido que se forma cuando un pedacito de la membrana del retículo endoplasmático liso se separa para formar una unidad independiente para llevar los contenidos a diferentes partes de la célula. Antes que nada, estas vesículas necesitan hacer una parada en el aparato de Golgi, una estructura que funciona como fábrica y también como una central de correos para dirigir el movimiento. El aparato de Golgi también pertenece al sistema endomembranoso ya que se encarga de modificar y empacar proteínas en diferentes vesículas como esta que ves aquí. Finalmente, para terminar, llegamos a la mitocondria, la planta eléctrica de nuestra ciudad. La mitocondria produce toda la energía que se necesita para procesos celulares metabolizando distintas moléculas en distintos momentos. Al mismo tiempo, se dedica a generar una buena cantidad de compuestos versátiles que se necesitan en otras áreas de nuestra ciudad. Con eso terminamos nuestra breve visita. Espero que lo hayan disfrutado y que regresen muy pronto. Muchas gracias, Espacio Mental. Seguro te diste cuenta que en nuestro tour de la célula animal no nos tocó visitar el cloroplasto. Como te podrás imaginar, esto se debió a que el cloroplasto no se encuentra en las células animales. Y aunque las células animales no tienen cloroplastos, las células vegetales sí tienen mitocondrias. Nuestros amigos frondosos tienen doble capacidad de producir energía. Te juro que no me dan celos. Bueno, ok, sí me da un poquito de envidia. Así que quienes no somos plantas podemos tener algo de envidia por nuestra falta de cloroplasto, pero nos podemos tranquilizar sabiendo que el cloroplasto y la mitocondria son organelos muy especiales y realmente raros cuando nos ponemos a analizar sus orígenes. Un día, hace unos 1.500 millones de años, una pequeñísima bacteria se introdujo dentro de una bacteria más grande. Fuese a propósito o por accidente, nadie puede decirlo con certeza, esta coexistencia les llegó a funcionar muy bien a ambas bacterias o por lo menos eso es lo que pensamos. A esta relación ahora la conocemos como endosimbiosis. Las mitocondrias y los cloroplastos como organelos pudieron haber surgido de una relación simbiótica que funcionó tan bien que se volvió una relación permanente, lo cual permitió que eventualmente surgieran las células eucariotas como existen hoy en día. Dicho de otra forma, creemos que así fue como se generaron las células que permitieron la existencia de las tarántulas, los tréboles y hasta tu tía. Muchos científicos llevaban muchos años creyendo que el origen de las células eucariotas podía ser la endosimbiosis, pero no fue hasta la década de 1960 que la idea se formalizó gracias al trabajo de la bióloga y zoologa la doctora Lynn Margulis. Basándose en mucho trabajo producido en el área, Margulis formuló la hipótesis de que las mitocondrias y los cloroplastos se originaron a partir de células procariotas que fueron absorbidas por otras en una relación endosimbiótica. Lo que la diferenciaba de otros científicos que vinieron antes era que ella tenía herramientas mucho más modernas gracias a los avances en las técnicas de microscopía, lo que le permitió generar la evidencia experimental que necesitaba para respaldar su hipótesis. Esto nos sirve para recordarnos que los avances científicos nunca ocurren en el vacío y que se desarrollan y cambian a lo largo de las generaciones. Se necesita que la gente explore las preguntas adecuadas en el lugar adecuado en el momento adecuado con las herramientas adecuadas. Y hablando de continuar el trabajo y las conclusiones de quienes vinieron antes, ¿te acuerdas de la teoría celular clásica del principio de este video? Bueno, le decimos teoría clásica por una razón. Hoy tenemos la teoría celular moderna. La teoría moderna se propuso basándose en las mismas ideas de la teoría clásica, de la misma manera que Margulies se basó en el trabajo de sus antecesores. La teoría moderna, como su contraparte clásica, tiene tres ideas centrales. Hay flujo energético dentro de las células, si dos especies son parecidas, entonces tienen células parecidas, y las células se dividen y transfieren información genética a nuevas células. Y al igual que la teoría clásica, la teoría moderna no se habría podido proponer sin los avances científicos necesarios. En gran medida, la teoría moderna se debe a los avances en microscopía. Hoy en día hemos logrado muchas más cosas que lo que podía hacer Robert Hooke con su microscopio original. Claro, la razón por la que necesitamos microscopios muy poderosos para observar las células es que la mayoría de las células son muy, muy, muy pequeñas. Conforme aumenta el tamaño de una célula, el volumen dentro de la célula aumenta más rápidamente que el área superficial de la membrana y la relación superficie-volumen va a limitar el tamaño total que puede tener una célula. Si una célula fuese demasiado grande, no habría suficiente membrana para mantener todos sus procesos. Por esto, nuestro cuerpo no está compuesto de solo un par de células enormes. Algunas células logran superar esta limitante cambiando de forma para parecerse más a varillas o pelotitas con pinchos y así incrementar su relación superficie-volumen. Por ejemplo, caulerpa taxifolia es un organismo unicelular que puede llegar a tener el tamaño de un brazo humano. Se parece a un helecho con unas estructuras que parecen hojas y que ayudan a incrementar su área superficial. También tiene más de un núcleo para permitir todas las actividades que ocurren dentro de estos gigantes. Así que, aunque la mayoría de las células son pequeñas, a veces la naturaleza nos sorprende. De Hooke a Margulis a nosotros, la historia de las células es una larga cadena de iteración y experimentación científica. Desde la época de los antiguos filósofos griegos, la gente no se ha dejado de hacer una de las preguntas más importantes en la ciencia. En realidad, es una pregunta sencilla de solo tres palabras, pero con esta podemos entender la teoría celular, inventar nuevos microscopios y encontrar una nueva manera de pensar por qué sucede. Con esta pregunta, hemos logrado descubrir la existencia de la célula e identificado diferentes tipos. También hemos aprendido sobre la estructura interna de los organelos y la intensa actividad que ocurre en su interior y hemos desarrollado la hipótesis de cómo las células se han adaptado a lo largo de miles de millones de años para tener las formas que tienen hoy en día. En nuestro siguiente capítulo, vamos a explorar las membranas celulares que mantienen todo junto. Te veo entonces. Esta serie fue producida en colaboración con HHMI BioInteractive. Si eres educador, visita biointeractive.org diagonal crash course para obtener recursos para el salón de clases y desarrollo profesional relacionado con los temas tratados en este curso. Gracias por ver este episodio de Crash Course Biología que se hizo con la ayuda de todas estas personas asombrosas. Si quieres ayudar a que Crash Course sea gratis para todos por siempre, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon.